Camita linda, liberal, peñita, en mi Bolivia no tienes rival Te canto yo, y en mi canta, arruinos suaves pa' hacerte soñar Tiene en tus labios sabor a miel, y tus ojitos luces de alaón Dame salud, dame sangre, camita linda no hagas padecer Camita linda, liberal, peñita, en que este cama te da su querer Y camba vos, y camba yo, verás que lindo será nuestro amor Camita linda, liberal, peñita, en que este cama te da su querer Campa vos, y camba yo, verás que lindo será nuestro amor Camita linda, liberal, peñita, en que este cama te da su querer Realmente es maravilloso volver a reencontrarse con las amigas Y compartir estos momentos de la verdad y no olvidar, y me emociona Yo hacía mucho tiempo que no compartía, pero bueno, así que no sé Todas debes estar felices de poder habernos reencontrado A Jimita hacía mucho que no la veía, a Mónico, a Lourdes, a Zahidita también hacía tiempo que no la veía Así que estoy realmente feliz Demasiado contenta, de mucho tiempo veo, se puede decir algunas que más de 40 años no la veía Y esa es la alegría inmensa que tengo de compartir con ellas, con todas Porque todas, antes estábamos en colegio en Liberalta y de mucho tiempo no nos veíamos, pero feliz también Muy contenta, es una alegría grande poder compartir con las compañeras del colegio Algunas nos vemos, algunas hace años que no nos miraban, no, feliz de estar aquí con ellas Principalmente con Zahidita, es una alegría que no se puede explicar Yo estoy muy contenta de verlas, hay chicas que no las veo hace mucho tiempo Con otras estoy siempre en contacto Y bueno, me siento muy contenta ahorita compartiendo con todas Mirándolas que siguen guapas como siempre nomás Todas seguimos, mejor dicho, no, todas guapas, simpaticonas Una felicidad única, feliz, realmente de estar con todas Y mucho tiempo que no las veía Y va a ser seguido, que nos volvamos a ver Es una alegría indescribible Porque imagínate cuántos años han pasado Bueno, algunas nos hemos visto hace poco Pero otras que después de, qué te puedo decir, de 30 a 25 años Entonces es una alegría tremenda Y una felicidad poder compartir, vernos, darnos ese abrazo de felicidad ¿No? Y como que las quiero mucho a mis compañeras, a mis amigas Hay muchos sentimientos ahorita, mucha emoción Siento, a pesar que no puedo emocionarme mucho Pero aquí estoy, ¿no? La verdad que las aprecio a todas Las quiero con el corazón Y hace muchos años que no me veía, por ejemplo, con Mónica ¿No? Con Kitty yo fui, cuando llegué a Riberalta fui la visita a su casa Es una amiga entrañable que siempre hemos compartido en nuestros momentos de adolescencia Sarita, también quiero yo agradecerle en este video Por la invitación a este junte de compañeras de colegio Y eso es una cosa muy valedera, digamos Que se guarda en el corazón Y estoy muy emocionada Todas queríamos vernos, juntarnos Porque es una alegría inmensa entre todas Recordar cosas que hemos pasado Cosas buenas, cosas malas Ya, pero recuerdo como siempre Con el cariño que siempre nos hemos tenido Y nos lo vamos a seguir teniendo Sabrá Dios hasta cuándo Todo compañera de básico De básico, desde kinder realmente, ¿no? Y hace muchos años que no nos veíamos con alguna otra Nos vemos más seguida Muy contenta Superpromos 76 Tiene tus labios sabor a miel Y tus ojitos luces de amor Dame esa luz, dame esa miel Ay, cambita linda, no hagas padecer Ay, cambita linda, Rivera Alteñita Ven que este camba será tu querer Y camba tú, y camba yo Verás qué lindo será nuestro amor Ay, cambita linda, Rivera Alteñita Ven que este camba será tu querer Y camba tú, y camba yo Verás qué lindo será nuestro amor Amor Música 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 Gracias por ver el video.